Hay una respuesta de la cual es la parte de la monedad. Regimos con los cuantos morges, logra que su límite, que es el monedasio, mata su necesidad, mata a través de una ventura que se ponga en la necesidad de decirse todo o que no es toda cosa en el mundo, puede ser objeto o puede transformarse en un infierno. Imagínense ustedes no pudieron que la publicante de Pablo en Míriam. Entonces es la creación y obsesión. El otro elemento es salir de una moneda que nadie puede verla. Entonces todo el mundo trata de hacerse esta moneda, porque esta moneda se transforma en el centro de esta moneda. Esto significa, bueno, la traición es una manera de iniciarnos al infinito o de vuelta a un lugar de su fin. Pero hay otras, esta otra puede ser precisamente la creación de obsesiones. Yo creo que la creación con la creación de obsesiones también está la idea de que estamos en un mundo, transformando en cosas, en objetos, en la factura, etc. Hay otras cosas, pero la traición es una manera que me parece muy importante en esta generación de un lugar. Y finalmente entonces, bueno, mi idea en definitiva es que así como lo que nos da sentido es talentar la idea de las personas capaces de sacrificarse con nosotros y dar un sentido a nosotros que es la serie, 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 a nosotros que es el sentido. Por el sacrificio, vanila o vanila. Entonces, en este sentido, la traición sería una de las maneras de mandarnos de vuelta al universo este en donde nuestro objeto la reloj muestra es el sentido. Yo creo que en realidad la filosofía tiene un peligro. El otro peligro es descubrir, descubrir cargas y comunicaciones, porque todo el mundo sabía antes de lo que no sabía. La otra es, sabrar lo que no sabía, a lo mejor, porque no valía la pena sabrarlo. Y que realmente adquiere formas tremendamente tortuosas. Ahora, la mía probablemente, en la segunda modalidad. Y que se ha agredido la atención, para mí, se lo sé. Bueno, me pongo la palabra a todos y su mujer. Bueno, quiero decirles que yo no soy experto en corrisis, porque voy a decirles que yo tengo a mi semana. En su obsesión por Borges, o más bien por el problema del clínico, desde el sentido del universo, el maestro Jaime Malamud, venanza en la aventura de desesperarnos a esa actitud de nuestra existencia, en el oísmo, la expresión. Aunque a primera vista, este Malamud parece evitarse hacer un comentario de la obra de Borges. En el fondo de él, lo que se encuentra es una reflexión sobre un problema central que ocurre en situaciones de guerra, sea de internas o de naciones, con el paso de un régimen dictatorial autodemocrático, que consiste en la cuestión de la realidad. ¿A quién debemos ser fieles? ¿Se necesita un curro que nos puede favorecer de la persona a otros, o a unos por los valores universales y a los tantos, como la justicia, la libertad y la libertad? Una de las características de todo el mundo durante las sociedades que se encuentran patrulladas es que la traición y el heroísmo se vuelven cruzando una expresión porque hagan espejos surprechados. El ancho de lo digo del guerrero es para el pacto contrario un traudidor para la patria, la traición a la patria. Y viceversa, quien traiciona al grupo es considerado por el otro grupo un érico. Piénsense en el caso de los guerrilleros de la corra se caminan. Sus decepciones de las milijinas guerrilleras hacían presentar ante la opinión pública con una actual lectura libre de personas que finalmente se dieron cuenta de que se sienten en los pastos. En su sentido, el análisis de las decisiones y ambigüedades que se dan alrededor de la presión en el orificio, para la punta se expresa énfasis en dos cuentos, en más o menos, y doce es requerido. En este último juego, hay dos problemas al cual quiero referirme y que en el análisis de nuestro querido profesor se ha determinado. La cuestión de la culpa y la relación entre los monedictos. Y bien, el sujeto que convierte en autodefección, de tradición, dadas las circunstancias, se le pueden aplicar las famosas cuatro situaciones de culpa propuestas por Yasmus con respecto al problema de la culpa humana. No creo que Borges se le ha derivado de este debate entre Yasmus, y tampoco creo que para Borges es fatalista, es fatalista la culpa hacia alguien que va a sumar en ese año. Sin embargo, en el cuento aparecen de manera sutil más cuatro tipos de culpa. En su conclusión, si se se le puede llamar así, Otto y Elzevich, son el único. Encontramos cierta anuncia de algo en los que nos da la mente. Por una parte, señala que él ha sido un libro de la mente, el arte en el mundo. Pero que inmediatamente después, nos ha olvidado que el arte en el principio de él no logra, y que con su verdadero no pretendo, y que con su verdadero, como dice, no pretendo ser perdonado porque no impulga a él ni ser perdonado. Con esta afirmación, uno podría pensar que otro tiempo se vea sin un punto como un mayor caramano. Está dispuesto por ir a un tratecer de armas por Dianas. Sin embargo, más adelante en el cuento, los comunica uno de sus pensamientos. Me satisface en el cuento, porque secretamente es el culpable de los propios. Con esta afirmación, se le da un elemento nevático del culto moral, y que consiste en el hecho de que a sentir culpa uno está luchando por destruir, por abandonar una concepción, una visión moral y política con la cual no se ha identificado. Esto puede llevar a sentir que estamos tradicionando un principio que hasta ese momento hemos conseguido un resultado. A pesar de la resistencia que te vuelves a ser la culpa, hay algo en ella que debemos recuperar, y es de que hay que subir una crítica a que nosotros mismos puede llevar a cuestionar nuestras lealtades, a nuestras lealtades más especiales. Este es, este también es el caso de la llamada justa política que tiene que ver con las relaciones de los ciudadanos en la nación. Las deliberaciones morales sobre esa culpa pueden llevar a cuestionar a insistir de los liberales que constituyen la debilidad de la nación. Una parte de la identidad nacional está detenida por la libertad de la nación, pero si considero que tales ideales son moralmente recorchables, es cierto desgarrado en el nivel 2. Hizo así, una culpa moral se envía de manera similar y de la compañía de ciertos sentimientos de tradición hacia nosotros mismos. En otra parte del texto, Gordes y también Chocón Pablo señalan que, en comillas, los hechos que fueron cumplidos, los hechos que fueron cumplidos en la nación, desde el instante de su nacimiento hasta su muerte, han sido practicados por él. Esta aplicación puede interpretarse como el fundamento ideológico de la normal culpa mental física que se puede expresar con la famosa frase de 12 y 10 que dice, todos somos culpables de todos y de todos, y yo más o menos. Esta es una culpa hiperbólica e excesiva, pero es precisamente la que mueve a la edición de cada uno de nosotros que esté dispuesto a tradicionar el estado de estudio, a sus allegados con el fin de ser frente a las demandas del mundo como otro. El segundo aspecto que quiero referir, que es analizar brevemente, es la relación entre memoria y historia. El gobierno señala que a los Gordes, la culpa exige tomarse seriamente el pasado. En el cuerpo, otros días que, sin embargo, nos dicen que va contando su historia para que intentamos la historia de mamá. Su intención aquí no es confesar sus pecados, sino más bien justificarse, sino más bien excusarse. En esta parte, otro no se muestra como alguien que siente el remordimiento, antes puede contarle quién le quiere que dejamos su historia para que no lo veamos como un ser condenado, sino como una especie de él. En esta parte, suya la problema es los usos del pasado y de las relaciones de memoria y historia. Con respecto a lo primero, otro está usando la historia, no por el fin de hacer justicia a las víctimas, sino por el objeto de que entendamos que él ha sido fiel a la vida de sus pasados y que tal de alta no debe ser fiel. Con respecto a lo segundo, ciertamente, uno de los aspectos que interesan a la memoria de la historia es que en la primera los acontecimientos y los agentes del pasado los sentimos vivos y los tenemos presentes en nuestra imaginación como seres del cambio de hueso. El cambio de historia, acontecimientos y agentes se ven como objetos extraños que vienen de otro mundo. En ese sentido, tengo la impresión de que la culpa no puede estar su arreglacionada con la memoria de la historia. Pero la memoria es esgada y ciega en muchas ocasiones hasta por dentro. La historia es porque se reduce una ejercición unido a cuando o a simplemente a justificar que el estatus quo se vuelve a eliminar el poder o el tipo de la muerte. En un proceso de transición en la historia en sentido típico estaría muy ubicada a ese proceso reflexivo que debería llevar a los trabajos que van a alcanzar a salir de las plantas como el presidente y de su pasado. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.